¡Este viene a los niños! ¡Este viene a todos los niños! ¡Vamos! 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 ¡Este viene a los niños! ¡Este viene a los niños! Bueno, yo quiero saludar a todos los niños y quiero saber si están contentos. ¡Sí! Bueno, a mí me encanta verlos disfrazados y quiero que sepan que esta fecha es muy bonita para mí porque es dedicada a los niños. Por eso estamos acá, estamos trayéndole un dulce y un bolsito. Van a ver una tulita muy linda que tiene sorpresas. ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! Agradecerle al señor alcalde y a la ingeniera Lisette por celebrar siempre acá en la vereda el Día Dulce. Es una alegría para todos los niños acá del campo que ustedes se preocupen por venir a traerles cualquier detalle para ellos. Queremos agradecer a todos los líderes de las diferentes veedas porque son ellos quienes nos dan la información, quienes se toman el trabajo de decirnos cuántos niños son, qué niños son los que estarían recibiendo estos lindos detalles. Muchas gracias al equipo de trabajo también de la alcaldía quienes con mucho cariño llegaron a los diferentes puntos a entregarles estos lindos detalles para nuestros niños de Ramiriquí. Bueno, todo esto es con mucho cariño para ustedes. Quiero que sepan que para mí, para mi familia, ustedes son muy importantes para la administración, son muy importantes y yo sé que para sus papitos también. Y por eso les agradezco a los papás que se tomaron su tiempito de traerlos, porque todo lo que hagamos con los chiquitos, todo eso tiene valor, mucho valor. Así que Moisés Luis Alejandro, para nosotros debe ser lo más importante los niños, porque es el amor, la ternura, la sencillez. Estamos con mucha satisfacción terminando un maravilloso recorrido por todas las veredas del municipio de Ramiriquí, escuchando, viendo, compartiendo con más de 1.400 niñas y niños entre 2 y 12 años de edad. Una muy buena iniciativa de parte de mi esposo, la gestora Socialis de Jerez, quien desde el año pasado ha querido darle importancia a este día de la niñez y entregarle unos detallitos dulces, algunas sorpresas, pero sobre todo compartiendo con ellos un refrigerio, unos instantes de felicidad. Lo más importante de esta jornada es ver esas caras de esos niños de felicidad al recibir este detalle, es poder estar nuevamente acá con ellos, diciéndoles lo mucho que los queremos, lo importante que son para nosotros. Es el sentir la satisfacción de que ellos esperaban un momento tan bonito como este, un dulce, un detalle. Muchos no lo esperaban, otros sí, pero el ver esas caritas de satisfacción nos llena a nosotros de mucha alegría, de poder decirles que los queremos y que estamos muy pendientes de ellos.